Oh baby, yo era tu lady, pero ha pasado el tiempo y tú te olvídate de mí Oh baby, yo era tu lady, pero las cosas cambian, ya no me importan más Y ahora ando sola pero siento que así estoy mejor Encerré todo mi sentimiento dentro de un cajón No llames, no insistas, no quiero estar con vos Entendí que si te lastiman no se llama amor Y ahora que no queda nada, ni un beso, ni una mirada Ya no soy de esas que está esperando llamadas Ya no contesto porque estoy solicitada Yo mucho tiempo perdí, ahora estoy puesta pa' mí Hacer a like y like, dure como Cardi B, dure como Cardi B Que la niñada ni nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba Y ahora te quedaste solo Y no sé ni cuándo ni cómo Fuimos Fuimos